¡Tapungo! Veo, veo que ves una cosa que es que esta noche por ti me entusiasmé por lo bien que te mueves. Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti. ¡Tapungo! Veo, veo que ves una cosa que es que me estoy enamorando de ti. Veo, veo que es así. Veo, veo que ves una cosa que es que esta noche por ti me entusiasmé por lo bien que te mueves. Veo, veo que ves una cosa que es que esta noche por lo bien que te mueves. ¡Tapungo! 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 volviendo loco, loco, loquito por ti. Veo, veo que ves una cosa, que es que me estoy enamorando de ti. Veo, veo que es así. Veo, veo que ves una cosa, que es que me estoy enamorando de ti. Veo, veo que es así. Veo, veo que es así. Veo, veo que ves una cosa, que es así. ¡Adiós, chico de mi barrio! ¿A dónde deprisa vas a ti? Y pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar ¡Vamos a bailar! Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad De poder amar y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, juegas con mi bollera así Regálame tu sonrisa, que siembren bien tres estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Y aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad De poder amar y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad De poder amar y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Together! Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el baile desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció Y en el baile desapareció Y en el baile desapareció Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú la que siempre yo busqué Eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció Y en el baile desapareció Y en el baile desapareció Y a mí me miré yo la né